Gracias. Que todos estén bien, que sus familiares estén bien. Por lo que hemos visto por distintos indicadores, aunque mucha gente se queda en sus casas, un buen porcentaje no lo ha hecho, ya sea por necesidad o por desidia. Pues los números siguen aumentando, que es algo que se esperaba. Y en países donde están tomando medidas más fuertes de distanciamiento, pues también siguen aumentando los números de manera exponencial. Y pues habrán visto que ayer se anunció, que se extiende hasta fin de abril. Pues no llamémoslo lockdown, pero pues la suspensión de actividades no esenciales. Entonces, pues seguiremos por acá. Probablemente hasta después del 30 de abril, porque reinicio de actividades escalonadas. Y pues no se sabe cómo estemos en dos semanas, tal vez la situación sea tal que tengamos que estar guardados por varias semanas más. Pero bueno, aprovechamos la tecnología y vamos a ver un poco de NetLogo. NetLogo es un simulador basado en agentes. Un agente, podemos definirlo como una entidad que actúa en su entorno. Entonces, pues a ese nivel muy general puede ser casi cualquier cosa. Simplemente porque es muy difícil encontrar cosas aisladas de su entorno. Entonces, si hay alguna acción de un objeto, de un fenómeno, pues podemos tomar la descripción de agentes. NetLogo se basa en Logo, que fue un nuevo eje de programación que desarrolló Simon Papert en MIT ya hace varias décadas. De hecho, yo empecé a programar en Logo cuando tenía seis años y ahorita les platico más o menos cómo era esa primera versión de Logo. Que pues básicamente era solo un agente que se llamaba una tortuga. Entonces, pues uno le daba instrucciones a esa tortuga y esa tortuga pues las ejecutaba y uno podía hacer dibujitos. Y pues digamos eso se fue desarrollando a través de los años. Y después, más o menos al mismo tiempo, Uri Vilensky estaba en MIT y de ahí sacaron Star Logo, si no mal recuerdo. Que tomó esta idea de tortugas de Logo y las aplicó a simulaciones multiagentes. Entonces, ahora tener solo una tortuga, tienes varias tortugas en la simulación y les das instrucciones a esas tortugas y cada una de ellas las ejecuta en paralelo. Y pues uno observa en la simulación qué es lo que pasa cuando uno cambia esas reglas de comportamiento. Después hubo como una división. Por un lado, Vilensky se fue a Northwestern, cerca de Chicago. Y ahí empezó NetLogo. Y NetLogo pues se focó más en hacer simulaciones, pues tal vez un poco más científicas realistas. Y en MIT se quedó otro grupo que desarrolló Star Logo The Next Generation. Que era una versión que buscaba, más que una programación multiagentes, ser algo muy didáctico para los niños. Para que los niños puedan aprender a programar, que pues era el objetivo inicial del Logo. Entonces, pues siguió con esa misión. Y después de cierto tiempo, pues como que dejó de existir este Star Logo The Next Generation. Y el programa que ahorita más o menos ocupa es el nicho que se sigue desarrollando, o hasta hace poco se sigue desarrollando en MIT Scratch. Que tal vez lo conozcan. Este, pues lo han desarrollado a distintos niveles. Y pues podríamos decir que es para niños. Y lo que hace es programación visual. Entonces uno tiene bloques que vas armando. Y dependiendo de la figura de los bloques, pues hay unos que monan junto a otros y otros que no. Entonces, de manera muy fácil y muy visual, pues uno puede ir programando instrucciones muy sencillas. Pero pues eso también se puede hacer mucho más complejo. Entonces, muchos niños hacen animaciones o juegos con este Scratch. Se ha vuelto muy popular. Porque también es como una red social. Y también cuando tú publicas un programita, alguien más lo puede tomar y mejorar o cambiar o hacer lo que quiera. Entonces también se promueve que los códigos siempre se comparten. Y pues esta idea de programación visual ha tenido mucho éxito. Entonces, por ejemplo, las últimas versiones de robots de Lego también tienen esta programación visual. Que, por ejemplo, el robotismo tiene distintas funciones. Y pues estas funciones son como nodos. Y pues uno los va jalando y en el orden en el que los pones, pues es el orden en el que se ejecuta el robot. Entonces, no sé, niños de 5 o 6 años pueden jugar con estos robots. Bueno, pueden programar a estos robots para que hagan distintas cosas, ¿no? Pueden bailar o detectar algunas cosas y en base a eso tomar distintas acciones. Bueno, entonces esa es más o menos la historia de toda esta familia de softwares basados en Logo. Ahora ya vámonos a NetLogo. Para compartir la pantalla, le pico aquí. Y aquí está esta pantalla. Entonces, sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Ok. Entonces, pues aquí uno empieza con un mundo vacío, sin nada. Y pues hasta abajo uno puede empezar a escribir cosas. Entonces, por ejemplo, ahí creé una tortuga. Y pues aquí la podemos ver. Y pues después a esa tortuga le podemos, bueno, podemos ver sus propiedades. Entonces, ahí la vemos. Y pues tiene distintas variables, ¿no? Entonces, pues su color. Y pues arbitrariamente aquí se lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, su orientación. Vamos a cambiársela para que esté viendo hacia arriba. No sé si ven. Esa parte de la pantalla como que no se ve ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. ¿Así ya se ve? Ahí ya. A partir de ahí se ve. Ok. Si es que como son dos ventanitas, pues, bueno. Entonces, aquí no puede cambiar las variables. Entonces, que parezca una tortuga. Y pues, bueno, hay distintas variables, ¿no? Uno puede después jugar con eso. Luego aquí, uno le puede dar instrucciones a la misma tortuga. Entonces, para que veamos lo que, su camino, le decimos que baje su pluma. Entonces, este es 10 move down. Bueno, después decimos, no, pues, muévete 100 pasos hacia adelante. No se fue demasiado. Bueno. Nada más 10 pasos. Luego, da una vuelta a la derecha de 90 grados. Y luego, camina otros 10 pasos. Y da otra vuelta de 90 grados. Otros 10 pasos. Otra vuelta de 90 grados. Otros 10 pasos, ¿no? Y se puede dibujar así figuras geométricas. Y, pues, para los niños es una manera entretenida de aprender al mismo tiempo programación y geometría y otras cosas, ¿no? Entonces, pues, eso era logo inicialmente. Y, pues, había en las primeras PCs, en los 80s. Y, pues, no había mucho más que se podía hacer. Y, de lo que se aprovecha NetLogo, una de las cosas muy poderosas es lo que se llaman gráficas de tortuga, Tortugraphics, que, no sé si alguien llegó a programar en Smalltalk, que fue uno de los primeros lenguajes orientados a los objetos, su graficación también manejaba estas gráficas de tortuga. Pero, digamos, como es una manera de describir la geometría centrada en un agente, tiene ciertas ventajas sobre la geometría, digamos, cartesiana, donde tienes un marco de referencia y, entonces, defines en base a eso distintas propiedades geométricas. Entonces, por ejemplo, para construir ciertos tipos de fractales, como sistemas Lindenmeyer, las gráficas de tortugas son mucho más naturales que la geometría, o que, digamos, las ecuaciones que te describen segmentos de rectas y cosas así, se te complican mucho, muy rápido, y para generar estos sistemas Lindenmeyer, que es un tipo de fractal, es natural hacerlo con gráficas de tortuga. Entonces, bueno, esa es como que una de las ventajas que se heredaron de Logo, que para los movimientos en el espacio, pues es muy natural, porque están centrados en el agente, y no te importa exactamente cuál es su coordinada X, cuál es su coordinada Y, sino que puedes caminar en cierta dirección, poner cierta aleatoriedad en tus pasos, detectar a tus vecinos a cierto radio, en cierta dirección, y, digamos, en base a eso, pues se abren muchísimas posibilidades de interacción, y pues es muy fácil, ¿no? Otra ventaja, en general, de modelado basado en agentes, no solo de NetLogo, es que, pues, también es muy fácil de describir fenómenos, especialmente sociales o biológicos, en comparación con, digamos, ecuaciones diferenciales, en el sentido que, digo, los expertos en ecuaciones diferenciales tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero, para el resto del mundo, pues, es más fácil hablar en términos de agentes, porque es mucho más cercano al lenguaje natural, que pasar de lenguaje natural a un lenguaje matemático, de cálculo diferencial integral. Entonces, el modelado basado en agentes ha permitido, pues, por un lado, construir simulaciones de manera mucho más fácil, en cierto sentido. En NetLogo es una gran ventaja, que se pueden probar ideas y modelos de sistemas complejos muy rápido. Y, por otro lado, se pueden desarrollar modelos y probar modelos sin necesidad de tener un conocimiento muy avanzado en matemáticas. Entonces, esto le ha permitido, pues, a biólogos, a sociólogos, a historiadores, explorar, pues, de manera formal y, podríamos decir, con cierto rigor, aunque los matemáticos tal vez no acepten que esto es rigor, pero, por lo menos, se pueden contrastar distintas teorías usando estos modelos basados en agentes de manera muy natural, y especialmente con las nuevas generaciones de estudiantes de humanidades, pues, al no tener aversión a la tecnología, porque ya están inmersos en ellas, es muy natural trabajar con modelos basados en agentes. Bueno, entonces, vamos a algunos ejemplos. Pues, uno puede crear, bueno, vamos a borrar todo aquí. ¿Cómo era esto? Borramos todo. Entonces, podemos crear, por ejemplo, no sé, 50 tortugas, y, pues, todas se crean en el centro, y después le podemos pedir a todas las tortugas que bajen sus plumas, y después le pedimos otra vez a todas las tortugas que den cinco pasos hacia adelante, le pedimos a todas las tortugas que den una vuelta a la izquierda de 120 grados, y repetimos, repetimos, y, pues, cada uno hace un triángulo, ¿no? Y, digamos, esta es como que la gran ventaja de StarLogo y NetLogo, que, pues, uno puede decirle a una, llamémosle, a la manada de tortugas, al mismo tiempo que ejecuten distintas cosas, y, pues, eso es esencial para los sistemas multiagentes, ¿no? Porque nos interesa no solo qué es lo que hace una tortuga, sino qué es lo que hacen distintas tortugas y cómo pueden interactuar. Entonces, una de las ventajas, bueno, tiene muchas ventajas en NetLogo. Una es que, pues, hay tutoriales y el manual es bastante exhaustivo. Entonces, pues, uno puede empezar a aprender con lo que está ahí, pero también trae muchos ejemplos. Entonces, ya habíamos visto algunos de estos, y probablemente ustedes también han jugado con estos. Entonces, por ejemplo, veamos este de hormigas, y, pues, en esta biblioteca traen muchísimos, pueden jugar con ellos. Y estos modelos, bueno, todos los modelos tienen tres pestañas, la interfaz, que, pues, es cómo interactuamos, información que explica más o menos de qué se trata, qué es lo que uno puede hacer, y el código. Y, pues, aquí la ventaja es que uno puede ver cómo es que funciona el modelo y también hacer variaciones. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una duda, ah, pues, ¿qué es esto de parche? Entonces, pues, me voy a la ayuda y en el navegador se va a abrir, pues, información sobre cualquier palabra clave que está con distinto color, ya sea azul o morado. Bueno, entonces, pues, una buena manera de aprender algo es simplemente jugando con ello. Entonces, normalmente los modelos hay un botón de inicio, en este caso, setup, y otro, go, y, pues, primero vamos a ver qué es lo que hace y después vamos a ver cómo lo hace. Entonces, aquí tienen unos deslizadores que, en base a esto, es, pues, la población, cuántas hormigas, en este caso, los agentes son hormigas, va a haber. Y, pues, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Las hormigas van, empiezan a deambular, los azules son fuentes de comida y cuando empiezan a regresar, bueno, toman un trozo de comida y lo regresan al nido, pero también van dejando un rastro de feromonas que es esto entre blanco y verde, que es una concentración que tiene cierta difusión y lo llevan al nido. Entonces, algo también muy útil en NetLogo, además de que tenemos agentes que, pues, por historia de comodidad llamamos tortugas en muchos casos, pero, pues, bueno, aquí también son, podemos llamarlos tortugas, hormigas, es que el entorno está dividido de manera discreta en parches y estos parches pueden tener variables y propiedades que también podemos ver. Entonces, por ejemplo, si inspeccionamos este parche, pues, vemos que tiene sus coordenadas, su color, etiqueta y estas variables ahorita las vamos a ver. pues, tienen que ver si tiene, pertenecen a una fuente de comida o si tiene peromonas o no. Entonces, pues, vamos al código para ver más o menos cómo funciona. Aquí al principio se declaran las variables de los parches. También uno puede declarar variables de las tortugas o de los agentes. Entonces, pues, aquí vemos distintas variables que tiene, pues, es la concentración de peromona, chemical, que es como el perfume que van siguiendo las hormigas. Cuánta comida hay, si es parte del nido. Este es una variable que es mayor mientras más cerca está el nido. Y luego, qué fuente de comida es. Entonces, cuando uno aprieta el botón setup, se ejecuta todo esto, este procedimiento desde to setup hasta end. Y, pues, lo que hace es que borra todo. Les dice a todas las tortugas que se pongan de de este, de esta forma, que sería como un insecto. Hay, hay muchas otras, entonces, hay vacas, hay coches, hay aviones, hay personas. Y, pues, bueno, se crea un número de tortugas del tamaño de la población, que si nos regresamos a la interfase, pues, es este tamaño. Entonces, y luego, con estos corchetes, pues, lo que se les dice, estos es que sean de tamaño 2, para que sean un poco más grandes, que sean rojas, se inicializan a los parches y se reinicia el reloj. Y este de reiniciar parches, de iniciar parches, lo que hace, básicamente, le pide a todos los parches que ejecute estas tres funciones, ¿no? Entonces, esta función que llamo otra función que llamo otra función. Entonces, primero, para iniciar el nido, lo que hace es que, eh, digamos, hay que regresarnos un poquito aquí a setup parches. lo que hace aquí es que a cada uno de los parches va a ejecutar estas tres funciones. Entonces, va a ir de manera aleatoria por todos los parches ejecutando esto. Entonces, primero, eh, esta variable nest, que con el signo de interrogación nos quiere decir que es, eh, bueno, asumimos que es un booleano verdadero o falso. Eh, entonces, si, si se cumple esto, esta diferencia nos regresa un verdadero o un falso. Entonces, si la distancia al 0, 0 es menor a 5, pues, entonces va a ser nido. Y si no, pues no. Y después estas mismas a cada una de estas variables, a cada uno de estos parches, les va a poner un valor de 200 menos su distancia al centro. Entonces, esto quiere decir que va a ser un valor menor mientras más lejos estén del centro. Después, esta función para iniciar las comidas, pues, va por coordenadas, de coordenada en coordenada y, pues, va localizando en el espacio las tres fuentes de comida y, pues, a esos parches que cumplen con esas condiciones geométricas, pues, les pone esta variable que son parte de full source número 1 o 2. Y después, más adelante creo que las pinta de color. Sí, aquí, para colorar. Entonces, si un parche es nido, lo pinta de violeta y si no, si su, es comida, bueno, si tiene comida, entonces, si el parche pertenece a la fuente 1 le pone el color cian, a la fuente 2 color cielo y a la fuente 3 color azul. Y, y después, probablemente esto se va a ejecutar más adelante, entonces, pone, dibuja con una escala de verde el valor del químico entre punto 1 y 5. y bueno, todo esto fue para inicializar esto, entonces, ya tenemos nuestros parches inicializados, nuestras torturas inicializadas, bueno, hormigas y, entonces, está este, este botón go que al tener estas flechitas quiere decir que se ejecuta constantemente, aquí, si lo editamos se lo podemos quitar, esto, si ya no es forever, entonces, nada más se ejecuta una vez, entonces, tenemos que estar apretando para que se ejecute una vez, y si no, lo ponemos otra vez forever, pues, está ejecutándose constantemente, y aquí uno puede jugar con la velocidad, podemos hacer que sea más lento, que sea más rápido, y de hecho, si apagamos la visualización es mucho más rápido. bueno, entonces, lo que se ejecuta dentro de, esta función go, le pide a, a todas las tortugas, entonces, a, todos los agentes, primero, esta función hace que, que no todos salgan al mismo tiempo, entonces, cada tortuga tiene un valor que, se llama who, es básicamente su identificador, entonces, si creamos 100 tortugas, vamos a tener tortugas con identificador entre 0 y 99, entonces, lo que hace es que, pues, las tortugas que, tengan un identificador mayor al tiempo, no se van a mover, entonces, en los primeros, eh, ticks, de tiempo, eh, se, va a ir saliendo una tortuga por tick, hasta que ya todas estén afuera. Después, si su color de las tortugas es rojo, eh, quiere decir que no tienen comida y entonces, eh, la tienen que buscar, pero si sí es rojo, quiere decir que ya tienen comida y que la tienen que llevar al nido. Y wiggle, ahorita vamos a ver, es una función que básicamente hace que se meneen y camina eh, un paso hacia adelante. Y después, eh, va a haber una difusión de su feromona. Y después, él le pide a todos los parches, perdón, esto se aplica no a las tortugas, sino, eh, esta función diffuse lo que hace es presencialmente una difusión de esta variable químico para todos, para todos los parches. entonces, a los parches lo que hace es que va evaporando eh, la concentración de feromonas y vuelve a llamar esta función para colorear el parche. Y, tic, avanza el reloj. Entonces, pues esto se repite constantemente y ahorita vamos a ver qué es lo que hace cada una de las funciones. regresar al nido, si, si ya llegaste al nido, entonces, eh, tira la, la comida que nada más le cambian el color y da media vuelta. Y si no, eh, bueno, este, if else lo que hace es que aquí recibe una condición eh, y nest, pues es la variable del, del parche. Entonces, eh, en los primeros corchetes se ejecutan si se cumple esta condición y los segundos si no se cumple. Si es solo un if sin el else, pues nada más lleva un, unos corchetes y se ejecuta lo que está dentro y, y después, y si no, pues no pasa nada y ya se sigue ejecutando después. Entonces, esto es, si no está en el nido, entonces, eh, va dejando una feromona eh, porque ya está regresando el nido con comida y después, eh, esta función eh, hace que, que de sus vecinos se vaya al que tiene el valor mayor de olor a nido, que es esta variable que se inicializa al principio más cerca mientras, más cerca esté del nido. Eh, si no tiene comida, pues entonces va a estar buscando comida, si ya encontró comida, o sea, si, si este food es mayor de cero, entonces cambia su color a naranja, eh, disminuye la cantidad de comida que hay ahí, da media vuelta y se detiene. Entonces, eh, si no, si hay, eh, cierta concentración de feromona, entonces va a seguir el, la concentración de feromona. Entonces, estas funciones de uphill chemical y uphill nescent, lo que hacen es que checan, eh, cuáles son las concentraciones, eh, en sus parches vecinos y básicamente se van en la dirección que maximiza ese olor, por un lado para las comidas y por otro para, para el mío. Y, y bueno, el, este meneo, pues es, simplemente se mueve de manera aleatoria un poco y si no se puede mover, da media vuelta. y, estas funciones, eh, tu report, es, es una función más que un procedimiento, entonces, eh, al igual que el, los procedimientos terminan con un end, pero aquí reportan una variable, entonces, eh, tanto los procedimientos como las funciones pueden recibir variables entre corchetes, entonces, esta función nest, sent, atango, eh, genera una variable temporal con let, esta variable p, eh, va a ser el, el parche a derecha y adelante, y va a recibir este ángulo, eh, y uno es la distancia, y entonces, eh, si no hay, o sea, si ese parche no existe, o sea, está vacío, entonces reporta cero, y, si ese parche, bueno, cuando reporta algo, pues ya sale de esta función, y si no, quiere decir que, que si hay alguien, bueno, si hay un parche en esa dirección, y va a reportar el valor de esta variable de ese parche, y lo mismo para el nivel de feromona, ya. entonces, eh, pues, uno no se necesita meter a los detalles del código para, para jugar con esta simulación, uno puede ver qué es lo que pasa si la difusión es menor, y, no tiene tanto efecto, pero, bueno, el efecto que, que se puede observar aquí es el que se conoce como estigmergia, que es comunicación a través del entorno, entonces, las hormigas no se comunican entre sí directamente, sino que, van explorando, encuentran una fuente de comida, y cuando la encuentran, van dejando un rastro de feromonas, y esto ayuda a que otras hormigas encuentren esa fuente de manera más rápida, porque van a ir siguiendo ese rastro de feromonas, eh, hacia donde tengan una mayor concentración, pero ahorita que les reduje la tasa de difusión, ven que se pierden, y la encuentran otra vez, y se vuelven a perder, entonces, pues, no, no encuentran las hormigas tan rápidas, entonces, vamos a la otra dirección, le ponemos una difusión más grande, y pues, encuentran muy rápido la fuente más próxima, y después la segunda y la tercera, pero la más cercana se refuerza más, porque se evapora menos, y van y vienen las hormigas más rápido, entonces, ya que se la acaban, encuentran la tercera, y pues alcanzan a reforzar el camino para que no la pierdan, y hasta que se la acaben, y después ya siguen explorando. Luego podemos ver el efecto de la tasa de evaporación, pues, si es mayor, van a tener una mayor dificultad en mantener un camino, porque pueden ver que necesitan reclutar más hormigas para que se mantenga el camino de feromonas, entonces, aunque se van acabando en el mismo orden, primero la fuente más cercana, luego la segunda, pues no se acaban primero una, bueno, no están todas las hormigas recolectando de la fuente más cercana, sino que empiezan a hacerlo de todas, ¿no? Y entonces es más bien un poco aleatorio y se acaban primero la más cercana, porque está más cerca. Y si reducimos la tasa de evaporación, bueno, y si es cero, pues, es un problema, ¿no? Pero bueno, lo reiniciemos y, pues, ahí el problema es opuesto, que hay mucha memoria, pero no se olvida. Entonces, pues, ahí se queda la memoria y ven que pasa cierto tiempo en el que ya se acabaron la comida y las hormigas siguen ahí porque tardan en olvidarse que colectivamente que había ahí esa comida, ¿no? Entonces, como pueden ver, para que este mecanismo de toma de decisiones colectivas funcione, pues, se necesita un balance entre estos parámetros de difusión y evaporación. Los cuales dependen también del entorno, ¿no? Si las fuentes de comida están más lejanas, pues, necesitan que su evaporación sea menor. No sé si alguien estuvo el año pasado en el festival El Aleph, una plática de Deborah Gordon, que es una profesora de Stanford que se dedica a estudiar hormigas y, pues, presentó estrategias de distintas hormigas, unas que viven en el desierto de Arizona, otras en la selva de Jalisco y el desierto de Arizona, como su entorno es muy estable, pueden tener una estrategia, digamos, muy colectiva y hacen caminos muy largos y hasta que se acaban una fuente de comida y, digamos, como que es muy eficiente para ese entorno. Pero en la selva, como el entorno cambia tan rápido, casi, casi cada hormiga es individual. Digamos, no es cierto si trabajan de manera colectiva y tienen comunicación y demás, pero sus caminos cambian mucho más rápido. Entonces, es natural que sus umbrales cambien dependiendo del entorno. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta en este momento? Bueno, entonces, vamos a ver otro modelo. El de, bueno, este de, de, de Lucir Nagas lo vamos a ver el jueves, entonces, ya se vamos a ver una epidemia para estar en, en sintonía. Entonces, aquí tenemos cierta población, en este caso 150 y hay un, una enfermedad infecciosa, tenemos que causar por un virus, tiene cierto grado de infección, probabilidad de recuperación, duración de la enfermedad y, y pues aquí podemos ver la dinámica. Entonces, la gente se empieza a mover de manera aleatoria en, en el entorno y, pues vemos que hay ondas de, pues de contagio, que se enferman, se curan, porque al parecer la inmunidad aquí se pierde después de cierto tiempo entonces se vuelven a enfermar. Entonces, pues aquí vemos que las ondas pues llegan a infectar pues a casi toda la población al mismo tiempo 120, llegan los picos y bajan a tener 20 y demás. y luego el tiempo entre los picos a ver, ya voy a tener esto si no, no voy a ver nada. Los picos son como de 150, como de 150 picos. Entonces aquí me voy a meter al código porque aquí, bueno no, aquí voy a hacer una variable que va a hacer el paso que va a hacer que tan rápido se van a mover. Entonces, me imagino que ahorita estaban cada tic se estaban moviendo entonces me meto al código. Acá hay variables de las tortugas que no sé si están enfermas, cuántas semanas de inmunidad le quedan, cuánto tiempo ha estado enfermo, cuál es su edad. Estas son variables globales, el porcentaje de infectados, el porcentaje de inmunes, la vida promedio de las tortugas y demás. Entonces aquí de nuevo se inicializan primero las variables globales, se inicializan las tortugas, hay funciones que determinan los cambios de estado si te enfermas, si te curas, si eres inmune, incluso hay restricciones, la vida, la duración, la capacidad de carga, la probabilidad de reproducirse, la duración de inmunidad. Aquí creo que la unidad son semanas y un año de inmunidad. Entonces, pues estos picos supongo que tratan de modelar algo así como epidemias de influenza y pues según esto, si son semanas, más o menos cada tres años hay un pico. Obviamente esto es un modelo de superjuguete, no toman en consideración muchos factores que terminan. Pero bueno, llegamos aquí a la función de move y aquí en lugar de que dé un paso le pongo la variable que acabo de crear, step. Digamos, cuando uno genera aquí un botón, un deslizador, un switch, todo esto, se generan variables globales que uno puede implementar en el código. Entonces, aquí nada más para probar, pues con el paso de uno se mueven igual, con el paso de cero no se mueven, con el paso de diez pues andan brincando constantemente, ¿no? Y aquí ya no vimos qué pasó, entonces regresémonos. Pues bueno, el uno va a reproducir el comportamiento que habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa si aumentamos la movilidad? Puede ser que no cambia mucho el comportamiento, ¿no? Si ya está bien mezclado la población como que si la mezclas más no afecta mucho. Así creo que los picos son más o menos iguales y de la misma duración. Entonces, bueno, ¿pero qué es lo que pasa si empezamos a reducir la movilidad? Vamos a la tercera parte, entonces se mueven más lento. Vemos que pues no se propaga, bueno, ya, fue demasiado, demasiado poco y pues ya se curan todos. las dos terceras partes sí se infectan, pero pues vemos que los picos no suben tanto, ¿no? Es lo que habrán escuchado de aplanar la curva. Este es un modelo súper sencillo y abstracto, ¿no? Entonces, no crean que esto refleja lo que estamos viendo, pero pues nos da una idea general de qué es lo que puede pasar con distintas medidas qué es lo que pasa si aumentamos el contacto, qué es lo que pasa si disminuimos el contacto y la ventaja de esto no va a ser para hacer digamos predicciones cualitativas de que, ah, pues entonces ¿cuántos casos vamos a tener en dos semanas? Estos modelos no sirven tanto para predicción sino para entender los fenómenos, ¿no? Entonces son muy útiles para para hacer modelos cualitativos más que cuantitativos entonces si podemos ver bueno, esta medida me reduce o me aumenta exponencialmente cierta variable pues eso esa información es útil, ¿no? Y si vemos que el efecto es lineal pues eso también es útil entonces no nos va a decir exactamente pues no sé cuál va a ser el número de casos especialmente si aquí nada más consideramos 150 personas 50 agentes pero sí pues más o menos podemos hablar en términos de porcentajes y pues ir refinando los modelos poquito a poco ¿hay alguna otra pregunta? Bueno este otro modelo de pasto conejos y no los lobos ¿dónde están los lobos? este entonces en ecología es lo que se conoce un modelo de tres especies tenemos pasto una especie herbívora y una carnívora que aquí de nuevo pues es una simplificación y pues de nuevo vamos a ver primero qué es lo que hace y ya luego cómo lo hace entonces podemos que el pasto aumente y disminuye aquí en la gráfica podemos ver qué tanto pasto hay qué tantos borregos hay qué tantos lobos hay y pues las reglas son muy simples el pasto se genera más o menos de manera aleatoria con una taza que aquí uno la puede aquí no la puede mover entonces pues aquí yo digo quiero que crezca más rápido el pasto y veo qué efecto tiene o quiero que crezca más lento el pasto y veo qué efecto tiene pues ven empiezan a oscilar las poblaciones de borregos y de lobos simplemente al estar jugando con el crecimiento del pasto los borregos comen pasto y reciben energía y simplemente al moverse la van usando la van consumiendo y cuando tienen cierta energía se reproducen y lo mismo los lobos los lobos comen borregos y cuando acumulan cierta energía se pueden reproducir si sus energías tanto de los borregos como de los lobos llegan a cero se mueren entonces pues están muy ligados estas especies porque por ejemplo si se mueren los borregos pues también se van a morir los lobos pero si se mueren los lobos entonces los borregos van a explotar y pues tal vez se van a acabar el pasto y si se acaban el pasto se van a morir los borregos bueno en este caso no pasa porque el pasto siempre está creciendo pero pues bueno de hecho podrían jugar con este modelo y ver si logran que se mueran tanto los borregos como los lobos y bueno justo este es un fenómeno que pues he estudiado extensivamente con ecuaciones diferenciales muchas de hecho las ecuaciones que describen esta dinámica son las de Lodga Volterra para dos especies o para tres especies o para más especies y pues es mucho más complicado que simplemente andar viendo ah pues mira están estas especies y se come este y se come este y pues son estas tasas de crecimiento de muerte y y ver qué pasa ¿no? con ecuaciones diferenciales pues uno tiene que andar ahí resolviendo de manera analítica o numérica que si puntos de inflexión y cosas así y pues yo no voy a decir que no sirven para nada pero es como que un conocimiento complementario a esto y especialmente si uno quiere pues no sé convencer a un público muy diverso sobre las ventajas de la biodiversidad pues las ecuaciones no los van a convencer y una simulación tiene más oportunidades tampoco quiero decir que los va a convencer simplemente porque uno muestra una animación ¿no? entonces bueno aquí vemos que para estos parámetros pues hay ciertos ciclos pero podemos decir que hay más o menos cierta estabilidad dentro de esa zona digamos empieza a haber mucho pasto y eso hace que se reproduzcan los borregos y cuando hay muchos borregos se reproducen los lobos pero cuando hay muchos lobos se empiezan a comer a los borregos baja la población de borregos al haber menos borregos aumenta la población de pasto al haber mucho pasto aumentan los borregos y entonces es un ciclo ¿no? que van oscilando las poblaciones como sucede en muchos ecosistemas pero el problema es si pues juguemos con esta tasa de crecimiento el pasto lo voy a reiniciar para que se vea más claro y también quiero que vaya un poquito más rápido bueno según yo quería que oscilara más y al parecer oscila menos a ver que es lo que pasa si incrementa todavía más ahí está oscilando más pues osciló tanto que se mueven los borregos los lobos y sigue la oscilación con los borregos aumentamos más pues empiezan a oscilar todavía más los borregos y en una de esas pues tal vez esas curvas lleguen a cero y si llegan a cero pues ya se acaba el juego el riesgo de la ruina a ver vamos a empezar otra vez con los lobos que se mueren muy rápido me imagino que en el momento en el que bueno como hay mucho pasto de repente hay muchos borregos y se acaban todo el pasto y al acabarse todo el pasto se mueren los borregos y al haber pocos borregos pues se mueren los lobos entonces le voy a mover aquí una variable para ver si eso me ayuda a que se mueran todos los borregos esto es cuánta energía ganan los borregos de la comida no lo voy a regresar creo que me faltó explorar qué es lo que pasa si esta tasa de de crecimiento lo voy a bajar entonces ahora va a haber menos comida para todos y pues curiosamente al haber menos pasto se mantiene una población estable de borregos al crecer de manera más lenta pues no hay variaciones oscilaciones entre el pasto y al no haber oscilaciones del pasto pues tampoco hay oscilaciones de los borregos que que generan pues el riesgo de la ruina entonces déjenme jugar con esto ahora lo voy a poner todavía más baja y pues casi se acaban los borregos pero parece que es todavía más estable y de hecho hay todavía más borregos a pesar de que hay menos pasto y luego algunos casos donde hay bueno ahí ya se murieron todos entonces por ejemplo los lobos pudieron sobrevivir digamos el primer bajón de borregos después subieron muchos los borregos y eso permitió que hubiera muchos lobos digamos si fijan aquí llegó hasta 2.400 bueno no tanto 2.200 y tantos la población de borregos entonces eso permitió que hubiera muchos lobos pero al haber muchos lobos se acabaron los borregos y al no haber borregos murieron todos y el pasto muy feliz entonces aquí podemos jugar con otras variables cuánta energía ganan los borregos de la comida cuánto ganan los lobos de la comida la tasa de reproducción de cada uno de ellos y demás entonces como que la lección es que mientras más oscilaciones haya la probabilidad de que una de esas oscilaciones baje de cero es mayor y pues eso te lleva a la extinción de esa especie entonces los parámetros que te mantienen niveles más constantes de de poblaciones son más robustas y pues bueno uno puede hacer variaciones sobre el código aquí uno puede ver cuál es el comportamiento de los borregos del pasto de de los lobos y las funciones y pues jugar con esto entonces no sé dinámicas parecidas pueden modelarse por ejemplo con parásitos y huéspedes en el sentido que si los o virus y huéspedes en el sentido que si los virus son muy agresivos y matan a sus huéspedes pues no van a poder reproducirse tanto ¿no? entonces lo vimos cuando platicamos del efecto aliento más rápido y entonces nos podríamos preguntar bueno cuál es la mejor estrategia para un depredador o para un parásito o para un virus para propagarse de la manera más rápida la manera óptima o más rápida no es necesariamente usando todos los recursos disponibles en ese momento pero tampoco es ah pues vamos a guardar todo lo posible para un futuro y pues no es trivial estimar cuál es esa tasa ¿no? entonces es algo que pueden jugar con estos modelos y empezar a explorar entonces por ejemplo ver supongamos que queremos maximizar la población de lobos qué tanto deben de comer borregos ¿no? o cuál es la población de borregos que va a maximizar la población de lobos y podemos irnos a otro nivel y bueno cuál es la tasa de crecimiento del pasto que maximice la población de borregos que maximice la población de lobos y que me haga mi ecosistema más robusto y digo podemos asumir que la evolución va explorando todo ese espacio de parámetros y pues por la supervivencia de los más pues en este caso no serían aptos ¿no? sino los más estables pues aquellas relaciones entre las especies que son más estables son las que perduran y pues es algo que también podríamos adoptar para manejo de nuestros recursos renovables cómo maximizar la producción a largo plazo sin tener este tipo de oscilaciones ¿no? entonces pues digamos son muchas cosas que podemos probar con con esto ¿no? otro modelo podemos ver que hay varios de química modelo de eSync de la computación hay automata celulares redes neuronales ¿podrías explicar alguno de algo social? sí gracias entonces hay de ciencias de la tierra cambio climático entonces este por ejemplo si quieren explicarle a niños de primaria cómo funciona el efecto invernadero pues con este podría ser una opción la erosión bueno nada más lo corro para entonces pues hay agentes que van siguiendo cierta cuenca y van erosionando su entorno y pues así se van formando las cuencas y pues un efecto del se llama el efecto mateo ¿no? los ricos se vuelven más ricos y pues se van haciendo más profundas las cuencas que ya eran profundas pero bueno ahorita ya llegamos a la sociología que está hasta el final hay juegos también ¿alguien iba a jugar Frogger? están muy jóvenes para jugar Frogger o Pac-Man Tetris tal vez bueno hay juegos que pueden jugar fractales estos sistemas más Lindenmeyer era lo que les decían que se facilita con las gráficas de tortuga entonces tenemos una iteración otra iteración otra iteración y digamos es relativamente fácil hacer este tipo de de figuras ¿no? entonces la curva de Koch el ángulo de Sierpinski sería como un cuadrado de Sierpinski y así a ver hay de probabilidad Bornoi de redes probablemente más adelante veamos más más de redes al explicar distintos conceptos filosofía de psicología y de ciencias sociales trae bastante entonces pues trae de altruismo de cooperación muchos de economía creo que creo que no hay ah sí aquí trae el juego de la minoría ese mejor hay que jugarle entre nosotros es más divertido el problema del bar del farol que es un modelo de mercado de valores muy muy simplificado entonces lo propuso Brian Arthur que pues es un economista digamos no estándar creo que la economía es la ciencia o la disciplina más dogmática que hay y Brian Arthur es de los pocos que se escapan de ese dogma entonces pues él trabajó en el Instituto de Sistemas Complejos de Santa Fe en los 80's 90's y puso este problema del bar del farol que es un bar que todavía existe en Santa Fe Nuevo México y pues creo que todos los martes había música viva y le gustaba ir pero no le gustaba ir cuando había mucha gente entonces como buen matemático empezó a diseñar estrategias basadas en la historia que tenía de que tan lleno había estado en semanas pasadas para tratar de predecir cuando era bueno ir entonces pues aquí los agentes van o dejan de ir y voy a bajar entonces cuando hay demasiados pues disminuye la intención de ir y el juego de la minoría es una versión simplificada de esto que también ilustra un poco los mercados y lo que hace es que hay hay dos opciones minority game A o B en este caso 0 o 1 y cada cada paso pues los agentes escogen 0 o 1 A o B pro aborto anti aborto pro pena muerte anti pena muerte lo que quieran no perdón ya me estoy confundiendo con el modelo de Axelrod de información de opiniones que ahorita vemos entonces aquí los que quedan en la minoría ya sea que no sé tenemos 501 agentes y supongamos que 200 escogen 1 y 301 escogen 0 entonces ganan la minoría que escogió 1 y se reparten entre ellos las ganancias en este caso creo que simplemente avanzan a ver aquí entonces van avanzando los agentes cada uno tiene una distinta estrategia y pues aquí uno va viendo sus puntajes entonces es una versión súper simplificada de un mercado de valores porque básicamente con las acciones de compra y venta tú quieres estar en la minoría quieres vender cuando todos compran y vice versa entonces pues hay muchas estrategias para tratar de identificar esto pero como la opción correcta o ganadora depende de lo que escojan los demás pues la estrategia necesita considerar las estrategias de los demás y los demás como consideran tu estrategia pues empieza a hacerse un juego de tratar de predecir lo que los demás van a predecir que tú vas a predecir que ellos van a predecir que tú vas a predecir y eso hace que que sea caótica la serie de de pues tanto mercados financieros como de decisiones de cero o uno pues si es no no se puede predecir precisamente por la dependencia muy fuerte del resultado como no es algo que tú puedes definir de antemano cuál va a ser la la estrategia buena pues va a estar cambiando constantemente porque las estrategias van a estar cambiando constantemente ok entonces este modelo está inspirado un poco en el de Axel Raw entonces pues aquí empezamos con una población que está distribuida en una malla entonces cada votante tiene ocho vecinos y tiene cierta probabilidad de cambiar su opinión en base al promedio de sus vecinos entonces pues se forman estas islas que percolan por el espacio para estos parámetros pero bueno si suponemos que cambie el voto si hay empate veamos si eso cambia algo pues hay indecisos en las fronteras si le damos al que pierde cuando es muy parejo pues entonces empieza a hacer ruido y también habíamos mencionado esto cuando vimos lo del efecto lento es más rápido que si las decisiones en este modelo cambian muy rápido pues nunca convergen entonces si hacemos que sea un poco más lento pues converge a cierta decisión entonces aquí ganan los verdes iniciamos otra vez ahorita hay un poco más de azules y pues quien ganó los azules ahora ganó los verdes bueno hay alguna pregunta bueno aquí también está el modelo de segregación de de shelling con este modelo de de sida también está en biología modelo de cambio de lenguaje humores tráfico coordinar semáforos paradoja de braes que este pues es de tráfico nosotros que lo pusieron en economía pero digamos lo que nos dice la paradoja de braes es que podemos tener un camino entre dos puntos y luego si hacemos un camino intermedio eso va a generar bueno podemos agregar infraestructura que sea contraproducente al no tener esa infraestructura entonces a ver vamos a hacer esto más rápido bien bueno